La declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma provoca efectos, sobre todo aquello que limitó derechos fundamentales, aunque se centra principalmente en la movilidad y las multas interpuestas en este sentido. Pero la falta de movilidad produjo también otras consecuencias, como el cierre de negocios y las pérdidas económicas derivadas de esta situación. Las leyes y normas que son declaradas inconstitucionales quedan anuladas y cobran efecto de cosa juzgada, es decir, que vinculan a todas las administraciones públicas. Las sanciones que han sido interpuestas bajo esas normas que ahora han sido declaradas inconstitucionales han perdido su efecto, por lo tanto no hay que pagar esas multas y abren un escenario de reclamaciones a todas aquellas personas que han sido sancionadas. Esto abre también ahora un interesante escenario jurídico en las próximas semanas. Yo no lo veo tan claro. La responsabilidad patrimonial de un Estado normalmente se blinda en este tipo de sentencias que pueden tener una consecuencia grave para las arcas nacionales. Y habría que leer, de nuevo, insisto, en la sentencia que saquen, esas limitaciones que anuncia este avance que da el Tribunal Constitucional para delimitar exactamente si cortan o cierran puertas para este tipo de reclamaciones. Las sentencias de inconstitucionalidad tienen valor de cosa juzgada, vinculan a todos los poderes públicos del Estado y producen efectos generales desde la fecha de su publicación en el boletín oficial del Estado. La sentencia del Tribunal Constitucional se dará a conocer la próxima semana, por lo que todavía es pronto para hablar de los efectos que puede tener. Pero la realidad es que el Tribunal Constitucional lo que ha sacado es un extracto de lo que es el fallo. Y en ese extracto el Tribunal Constitucional dice, con respecto a tu pregunta, a los efectos y a las consecuencias, que la semana que viene sacaran la sentencia y los puntos a los que dirige diciendo en este punto y en este punto y en este punto les diremos los efectos y consecuencias de esta sentencia. El Tribunal Constitucional se mete sobre todo a analizar cuestiones de derechos fundamentales. La circulación es un derecho fundamental y hay dos posibilidades, suspender o limitar. La suspensión de la movilidad, que es lo que se ha producido, requiere de unos requisitos legales que el Tribunal Constitucional está diciendo no son los adecuados de un estado de alarma. Y lo que sería una limitación sería de un estado de alarma. Lo que sería la suspensión sería de un estado de excepción que no se aplica. ¿Qué pasará con las multas? Aquellas personas sancionadas durante el estado de alarma por haberlo violado y que todavía no hayan pagado las multas, puede que no tengan que hacerlo. Lo normal es que el estado muchas veces aplique lo que es la que conoce el espectador como la ley de Santa Rita Rita Rita, lo que se da no se quita, ¿vale? Y lo que ya tienen en su bolsillo van a intentar poner muchas trabas para devolverlo y lo que no tienen sí que habría argumento para recurrir después de esta sentencia. Los que sí pagaron las multas pueden contar con base legal para reclamar que se les devuelva el dinero de estas multas, pero eso va a depender de lo que diga la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional.